Beto Ferreiro qué clase de demostración del bandera roja David Benavides, oye el hombre brilló, el hombre noqueó ya van a empezar a decir por ahí que Lemieux era un muerto ay Beto Ferreiro el boxeo cómo estás, feliz comienzo de semana seguro vikingo, buenos días buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, no Benavides hizo lo que tenía que hacer lo que estaba en el presupuesto lo que uno imaginó lo que los pronósticos decían ahora, qué clase de demostración normal, común y corriente lo que se esperaba, o tú esperabas que Lemieux fuera a brindar otro tipo de oposición, tú esperabas que Lemieux ganara la pelea, o tú esperabas ver un combate cerrado, aquí pasó lo que tenía que hacer, no se le puede quitar mérito a Benavides, Benavides hizo el trabajo, cuando tú eres superior a tu rival, cuando estás en tu prime, cuando tu rival viene de salida, como el caso del canadiense, así es que se hace destruirlo, fue todo Benavides desde que sonó la campana, desde el mismo primer asalto lo cortó desde el mismo primer asalto lo puso en malas condiciones, en el segundo lo envía a la lona, el árbitro tuvo que acercarse a la esquina y decir el Lemieux, enséñame algo o te voy a parar la pelea, y bueno el tercero lo remató, yo no me atrevería como tú a afirmar qué clase de demostración, Benavides por presidente, fuegos artificiales, yo digo es un hombre que hizo el trabajo que era lo que se esperaba, ya empezaste ya empezaste, te voy a dejar te voy a dejar, porque te conozco en este tipo de situaciones recuerden darle like al video y suscribirse señoras y señores el café deportivo de Beto Eduardo Martel, el vikingo aquí con ustedes Beto, pero me queda claro una cosa primero que este es para mí el mejor hombre después de Canelo en 168 168, por encima de que el plan por encima de los que venció Canelo, que ya ni siquiera están en la 168, no están peleando Carlos Smith y Billy Joe Sanders que dominaban la división, por encima incluso de Charlo y Triple G, porque yo no puedo todavía considerar a Charlo y a Triple G 168 porque no han peleado, por encima de Andrade, que tuvo que cancelar su pelea por una lesión, su debut en la 168 con Parker a mí me gusta mucho Benavides como boxeador y también tenemos por ahí un video que estamos haciendo sobre los problemas que puede presentarle Benavides a Canelo o no, podemos estar de acuerdo o no, pero este que está ahí el bandera roja y no me puso esta camiseta ni mucho menos porque hubiera ganado Benavides, este que está aquí Beto creo que es el mejor en la 168 me demostró con todo y que el Miu puede ser un cartucho quemado, eso no te lo niego puede serlo, pero me demostró una rapidez de mano espectacular, me demostró su pegada que sigue siendo brutal y un problema que le presenta a cualquiera en la 168 su estatura, su alcance la potencia con la pegada este muchacho está muy bien y yo creo que es es, es, es el rival natural para Canelo de eso hablaremos en otro video pero creo que este muchacho está muy bien tiene que ser colocado si no me equivoco consecutivo la rapidez es cierto lo que tú dices la potencia en sus puños es cierto 26 victorias 23 de ellas por la vía del knockout las condiciones están ahí lo que pasa es que como es lo último que tenemos en mente es muy fácil decir vikingo es el rival más difícil que puede tener Canelo y si vamos a hablar de eso a continuación pero yo te digo una cosa eh yo insisto con lo mismo no puede ser un medidor en esta pelea sabatina pasó lo que tenía que pasar Benavides hizo el trabajo noqueó a un hombre que aunque nos cueste decirlo es un cartucho quemado ya el el canadiense hizo el trabajo cumplió con lo con las expectativas cumplió con los pronósticos pero oye en esas 168 libras tú mencionaste alguno de ellos cuidado con Caleb Plant cuidado con Germain Charlo y cuidado con el cubano David Morel Jr otro jovencito invicto de 25 años que tiene pelea le falta le falta por él que tiene todas las condiciones del mundo y que pelea el próximo 4 de junio y que vamos a estar hablando de él aquí sin duda yo no me atrevería a poner a Charlo a Benavides hoy así sin sin un análisis serio por encima de Germain Charlo fíjate sin abundar yo no me atrevería a poner a Benavides así tan fácil yo creo que sí porque es su división yo creo que sí porque es más fuerte que Charlo yo creo que sí porque pega más duro que Charlo que Germain Charlo yo creo que sí creo que lo pusieron incluso por encima de Morel que es campeón ahora es que es campeón de la AMB un título de estos que sabemos que que no son los que deberían ser pero Morel tiene todas las condiciones del mundo es un muy buen boxeador joven con un gran pedigrí a Mateo pero yo creo que Benavides ahora mismo fuera de Canelo es el mejor 168 por encima de todo fue dos veces campeón perdió su título fuera de la báscula lo perdió por un positivo de cocaína lo perdió no bien dando el peso durante la pandemia y ahora viene y gana el interino este es el hombre en la 168 ese tema del peso es otra cosa que tenemos que destacar lo hizo el peso porque era una de las dudas que teníamos al menos yo tenía por eso porque en una ocasión perdió la batalla en la báscula perdió su título de esa manera y la otra por cocaína pero aquí dio el peso fácil menos de 167 libras en un combate pactado a 168 libras y yo pensé que nunca íbamos a ver a un Benavides dando el peso pero tan tan cómodo sobrado 166 algo 166.6 o algo por ahí así que lo dio fácilmente pero yo yo insisto es lo último que tenemos en mente es la impresión que nos llevamos es la paliza que le dio a Ali Mux pero cuando se habla fíjate de Caleb Plant cuando se habla del propio de Charlo cuando se habla de David Morrell Jr. y de Benavides a mí me cuesta trabajo hoy así tan fácil deliberadamente seleccionar a uno y decir este es el hombre de la 168 este es el hombre que puede derrotar el que tiene más posibilidades para derrotar en esa división a Saúl El Canelo Álvarez yo creo que Benavides y David Morrell están ahí ahí porque David Morrell yo lo veo hasta más boxeador que Benavides al cubano lo que pasa es que este hombre si pega David Morrell también pega si yo estoy de acuerdo con la parte boxística técnica duro yo creo que a Morrell no le toca todavía pelear con Benavides creo que Morrell que tiene todas las condiciones del mundo que debe llegar lejos si sigue así concentrado como está es un grandísimo boxeador joven pero todavía no tiene el recorrido que tiene este que estamos viendo en la pantalla ahí está el locado lo que le hizo a Lemieux lo sacó del ritmo ahí se recuperó ahí no fue el fin pero creo que este es el tipo creo que Benavides es el hombre creo que Canelo tiene que pensarlo seriamente en otro video tenemos que hablar del tema pero yo creo que Canelo tiene que pensarlo seriamente porque este tipo le presenta problemas a cualquiera y para mí detrás de Canelo es el número uno en la división de las 168 libras este señor David Benavides el bandera y es la pelea que se viene pidiendo hace mucho tiempo los fanáticos cada vez que hacemos un video cada vez que gana Benavides un combate o cada vez que viene a pelear Canelo Álvarez cuando le toca todo el mundo pone el nombre de Benavides es cierto de ahí a ganarle al Canelo Álvarez es otra conversación como la como es otra conversación afirmar que es el mejor de las 168 después de Canelo porque yo creo que hay un poquito más profundo claro nosotros como humanos que somos lo último que tenemos en el pensamiento fue que destruyó masacró liquidó fácilmente aún acabado y claro que es lo que tenemos pero no es un peleador hoy que puede ser un medidor desafortunadamente un hombre de 33 años un hombre que sus mejores momentos hace rato pasaron y ha estado en grandes batallas pero no puede ser un medidor Limiux hoy para Benavides ni para nadie bueno no nos vamos a poner de acuerdo pero definitivamente es un tema sabroso es para ustedes Benavides el número uno detrás de Canelo en asiento 68 libras denle like al video los deditos del Beto son así likecito likecito el café deportivo de Beto Eduardo Martel Viquingo gracias señoras y señores suscríbase gracias por estar aquí gracias Beto 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 likecito likecito